navidad es unión amor y paz los consejos comités gerencia y personal de la cooperativa de ahorro y crédito la esperanza de marcona credit cope saludan a sus socios familiares y toda la comunidad de marcona en estas fiestas navideñas queremos ser portadores de amistad colaboración y paz feliz navidad y felices fiestas les desea credit cope siempre al servicio de sus socios